Hola a todos, mucha gente hoy en día opta por los portátiles antes que por un ordenador de sobremesa y en parte lo entiendo perfectamente, un portátil por ejemplo te permite que puedas meterlo en una mochila y te lo lleves contigo de viaje, o que lo lleves a la casa de un amigo o para ir de tu habitación al salón con él además puedes prescindir de una toma de corriente durante unas horas puesto que incorpora batería pero cuando hablamos de que realmente no solo buscas un portátil para tareas de ofimática, ver contenido multimedia o jugar de forma muy esporádica, a mi se me ha planteado la duda de si un portátil gaming de altas prestaciones puede ser el sustituto perfecto de un ordenador de sobremesa clásico cuando digo gaming lo primero que nos viene a la cabeza es una estética agresiva, con muchas lucecitas leds y efectivamente así es, mirad el portátil Asus que lleváis viendo desde el principio del vídeo está lleno de luces de distintos colores, con una textura militar y un look agresivo a mi esto personalmente no es algo que me entusiasme demasiado, sobre todo porque me gusta algo más sobrio que llame menos la atención cuando lo sacas en un tren o en un avión, pero bueno, para gustos los colores esta clase de portátiles denominados gaming están orientados a un público que quiere un alto rendimiento en juegos esto implica que en sus tripas haya un hardware potente y esto a su vez también provoca que por norma general esta clase de aparatos no sean los más económicos del mercado por ejemplo, el que he estado yo probando durante las últimas semanas es un Asus ROG STRIX SCAR2 con un hardware de lo más potente que nunca haya tenido en un dispositivo portable y ahora mismo cuesta unos 1.900 euros en Amazon España y diréis, ospes, unos 2.000 euros es mucho dinero Alejandro, ¿qué tiene un aparato de estos para costar tanto? cuéntanoslo, pues en este caso concreto tenemos un procesador i7 de octava generación el procesador es el cerebro del dispositivo este procesador a pesar de ser uno de los más potentes que puede llevar un portátil no alcanza la potencia del que podríamos instalar en un ordenador de sobremesa fijaos que en diversos test el i7-9700K que sería un procesador de ordenador de sobremesa de unos 400 euros obtiene un 35% de rendimiento más en términos generales que el del portátil Asus aparte de ese procesador tenemos 16 GB de memoria RAM la RAM es la encargada de llevar datos para que haga cálculos el procesador en este caso la RAM es del tipo DDR4 a 2666 MHz también tenemos una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2070 esta es de la última hornada que ha sacado al mercado NVIDIA todavía no es habitual ver demasiados portátiles con estas gráficas de última generación luego también tenemos una unidad de estado sólido de 512 GB un SSD que utiliza el BUSH PCI Express para alcanzar las velocidades que os muestro ahora en pantalla esos números quieren decir que es razonablemente rápido para leer y escribir datos además de eso un portátil gaming nos tiene que ofrecer una pantalla decente que es donde vamos a ver los juegos lo habitual es que si realmente está orientado al gaming y hablamos de precios de unos 2000 euros es que tengamos pantallas de altas tasas de refresco como por ejemplo es este caso donde hay 144 Hz esto indica que sería capaz de mostrarnos hasta 144 frames por segundo reales además debería darnos supuestamente tiempos de respuesta para cambiar la imagen en pantalla relativamente bajos lo que no tenemos en este caso concreto es una gran resolución de pantalla simplemente tenemos Full HD 1920 x 1080 píxeles aún así pienso que es una resolución razonable puesto que tenemos una pantalla de 15 pulgadas no es demasiado grande hay otras características en cuanto a las pantallas que veo que se repiten en esta clase de dispositivos una de ellas es que suelen ser mates esto a mí personalmente me encanta de hecho desde que probé una no volví nunca a comprar un ordenador portable sin ella mate se traduce en que hay muchísimos menos brillos esto es así porque tiene aplicado un recubrimiento antideslumbrante luego veo que se tienden a reducir los marcos igual que ocurre con los smartphones fijaos como esto es tan evidente que en este portátil de asus han posicionado la webcam en la parte inferior por no tener hueco arriba los componentes hardware que llevan en su interior estos dispositivos gaming hacen que los fabricantes tengan que meter una electrónica que requiere de bastante energía y que desprende mucho calor en un cuerpo reducido cuando tenemos una tarjeta gráfica por ejemplo de nvidia la rtx 2070 de escritorio fijaos que salvajemente grande con enormes ventiladores y disipadores pues prácticamente esto mismo que veis sus chips internos los tienen que meter dentro del ordenador portátil y que no se caliente demasiado lo mismo ocurre con los procesadores en pc de sobremesa tenemos disipadores grandes ventiladores grandes o refrigeraciones líquidas de gran eficiencia debido a esto nos tenemos que esperar cuando nos compremos un portátil gaming que nos venga un cargador grande y generoso un aparato así tiene que llevar bastante energía al dispositivo para que mueva todo ese hardware tan potente que tiene en su interior además que sepáis que os va a gastar más energía que un portátil clásico o un portátil ultra ligero de hecho mirad el consumo energético que tiene cuando está jugando al battlefield 5 el portátil de asus que os estoy mostrando durante todo el vídeo tener un consumo energético tan alto como os podéis imaginar hará que en un portátil gaming la autonomía de su batería no sea su punto más fuerte de hecho en este caso tenemos una batería de 66 vatios a la hora y dura literalmente un suspiro he probado a jugar al fornite sin estar enchufado a la corriente y he conseguido alrededor de una hora de autonomía y utilizando el portátil para navegar ver algunos vídeos de youtube y descargar dos o tres programitas cuando estaba conectado por wifi he conseguido dos horas y media así que tened muy en cuenta esto son aparatos portátiles pero básicamente están diseñados para enchufarlos a la corriente debido a su hardware tan demandante de energía otra cosa que es inevitable es el ruido algo que a mí personalmente me molesta bastante si queremos potencia hay que intentar refrigerar bien lo que hay dentro así que los fabricantes se ven conducidos irremediablemente a poner sistemas de ventiladores que nos muevan los flujos de aire interiores para bajar las temperaturas de los componentes si queremos mover el aire hay que usar ventiladores sí o sí y estos cuando funcionan a pleno rendimiento hacen ruido mucho ruido en el portátil de asus muy especialmente os dejo unos segundos con el ruido que hacen sus ventiladores cuando están intentando que las temperaturas no se disparen a pesar de que hayáis escuchado el ruido tan fuerte que emiten los ventiladores no os penséis que aún así en muchos casos se consiguen tener buenas temperaturas cuando le exigimos al máximo esto dependerá muchísimo del modelo en concreto y del fabricante mi experiencia me dice que las altas temperaturas son una pesadilla para las marcas que venden estos aparatos es muy complejo conseguir buenas cifras sin sacrificar la portabilidad es decir podrían tener mejores temperaturas si hacen ordenadores más gruesos y más pesados pero la gente tampoco quiere llevarse un muerto de 4 kilos cada vez que lo use fuera de casa en este asus tenemos un grosor razonable no es súper fino pero bueno está bien que no sea ultra fino nos ayuda a tener más puertos de entrada y salida por ejemplo es habitual que nos vengan con un puerto de cernet para conectarnos por cable así bajaremos las latencias de la red cuando juguemos online luego tenemos diversos puertos usb hdmi mini displayport o lectores de tarjetas sd entre otras cosas a este portátil le he puesto un test de estrés para poner al máximo su cpu y su gpu en tan solo 10 minutos el test ha detectado sobre calentamiento en algunos de los núcleos de la cpu ya que han sobrepasado los 96 grados cuando se alcanzan altas temperaturas peligrosas para los componentes se reduce la frecuencia de reloj automáticamente para evitar problemas con lo que perdemos rendimiento también de hecho la tarjeta gráfica que lleva dentro no es tan potente como una 2070 de un ordenador de sobremesa precisamente por eso los fabricantes al fin y al cabo saben que se calientan mucho entonces la escapan un poco en cuanto a frecuencia de reloj se refiere con esto no digo que un ordenador de esta clase no sea suficiente para jugar a los últimos juegos del mercado con solvencia de hecho os estoy mostrando los resultados que he conseguido en algunos juegos con el asus que he estado probando eso sí al igual que me ha pasado con la rtx 2070 de escritorio que probé en este mismo canal cuando activo el modo ray tracing en juegos como el battlefield 5 el número de fotogramas por segundo que se generan va cayendo el ray tracing lo que hace es mejorar el visionado de reflejos, luces y sombras pero que sepáis que conlleva mucho computo y eso baja el rendimiento si aproximadamente los 2000 euros que cuesta el portátil que he probado los empleamos en comprarnos un ordenador completo de sobremesa que nos podríamos coger pues la verdad que algo muy muy potente un i7 de novena generación, 16 gigas de ram, ssd nvme, gráfica de escritorio rtx 2070 a tope de gama monitor muy muy solvente para juegos, buena refrigeración, buena caja, etc, etc es decir que prácticamente siempre por el mismo precio que os costará un pc gaming de alta gama os podréis comprar un pc de sobremesa con mayor rendimiento con esto no os estoy diciendo que no os compréis un dispositivo portátil orientado al gaming pero valorad realmente si necesitáis portabilidad si no la necesitáis y tenéis espacio en vuestra casa para colocar una torre y un monitor sin ninguna duda la opción más razonable es la del ordenador de sobremesa que opináis vosotros de todo esto dejadmelo en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo